La salud es determinante para el buen funcionamiento de la universidad. Por lo tanto, la Oficina de Bienestar y Salud llama a las unidades académicas y administrativas a contar con un plan para garantizar el bienestar de su comunidad. Los planes de salud son una estrategia que está implementando la Oficina de Bienestar y Salud con el propósito de trabajar en alianza con las diferentes instancias y universidades, unidades académicas, unidades administrativas, sedes y recintos. La idea es poder planificar de manera conjunta acciones desde promoción de la salud para sus poblaciones, tratando de llevar bienestar. Desde el 2018, la UBS echó a andar este proyecto y desde entonces ha brindado apoyo a 50 unidades de la Universidad de Costa Rica. Si usted desea contactar a la Oficina de Bienestar y Salud, debe seguir los siguientes pasos. El paso uno es toda unidad que esté interesada en iniciar un plan de salud con nosotros debe enviar un oficio a nuestra directora solicitando el inicio del proceso de plan de salud y manifestando el interés de trabajar salud. Además, en este oficio es importante que la dirección o la jefatura pueda designar personas responsables de liderar en su unidad este proceso con nosotros. Una vez enviado el oficio y conformado el equipo de trabajo de cada unidad, la OBS interviene y ayuda en la elaboración de los planes de salud, los cuales pueden contemplar aspectos como salud mental, actividad física, pausas saludables y alimentación. Todo depende de las necesidades de la población que conforma la instancia universitaria. Nosotros tenemos todo un equipo que se dedica a los planes de salud, que es parte del equipo que nosotros constituimos como promoción de la salud. Entonces, promoción de la salud da el acompañamiento para que las unidades define esta ruta, para que se puedan ejecutar, se puedan evaluar y se puedan mejorar todas las acciones que se hacen en relación a favorecer la salud de las personas de la comunidad universitaria. La OBS cada año realiza un balance y un informe de lo alcanzado mediante los planes de salud. Gracias. Gracias. Gracias.